Buenas tardes family, si hace como 3, 3 meses o así, si que no, 4, que no subo vídeo pero es que he estado en verano, he estado en fiestas de por ahí y no me apetecía subir vídeo, vale pero hoy regresamos al youtube con un juego que he visto en el canal de videópatas que os lo dejo aquí abajo, el canal, y bueno, el juego, el vídeo, vale y bueno, vamos a jugar, se llama First Person Sheeter y mola un montón playgame, vaya pedazo de graficazos que tiene este puto juego, mola un montón porque además se maneja con el mando de la play, intenta la casa sin que te vea nadie vale, parece una casa bastante cuca, me suena un montón, bienvenido lo típico de una casa, vale, la alfombrilla está de bienvenido, vale, esto parece un jardín creo que ahí no habrá nada, vale, tengo aquí una horquilla, que con esto vamos a abrir la puerta, creo este cuadro, vale, sí, vamos a darle aquí, venga, 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 vale, 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 vale vale, 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 perfecto, aquí con cuidadito que no haya nadie vale, hay una luz encendida, no sé si se habrán dejado, o es que hay alguien de verdad a ver, cierro la puerta, L2, vale, 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 perfecto, perfecto conseguido ya estás dentro busca una joya de valor vale este pasillo no me da un poco de malas pina porque hay este cuadro vale esto es una caja de fusibles me da un poco de malas pina porque hay luz vale vamos a ver aquí que hay vale hay una persona durmiendo esos son los pies de persona y da mal rollo la verdad vale es una tía es una tía es una tía es una tía hay que tener cuidado hay que ir en silencio ponerme en modo sigilo tiene una pulsera pero bueno vamos a ver qué hay por aquí aquí puede haber algo de valor vale no esto esto es del chino esto es del chino esto no lo quiero para nada para nada vale la joya de valor está ahí la tiene la tía pero a ver cómo se la quito para abajo es que se despierta el muñeco el muñeco se le anda ese muñeco se llama marri de puta madre de puta madre congela que está y sal corriendo sal cagando hostias de aquí venga 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 vamos vamos de solidad aquí vale 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 bien 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 hostias vago no te has sentado bien busca un baño aquí hay una cocina en baño donde hay un baño en esta casa vale aquí hay un baño perfecto entra y bueno a ver tendrás que cagar o algo de eso vale entiendo bien la cierra la puerta tengo unas ganas de de salir de esta casa ya no sé estoy como nervioso por dentro madre mía no sé por qué está muy limpio el baño eso sí vale perfecto el último empujó un pino y sal cagando bueno que asco con yo tengo que pulsar más aquí coño y es que es por las comas que no puedo hasta oler y todo vale 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 perfecto venga 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 que hay tiempo que hay tiempo Sube de los pantalones No tenía que haber tirado de la cadena ¡Mierda! No tenía que haber tirado de la puta cadena Porque ahora me va a oír Vale, cógela esta Ahora hay que salir con cuidadito Cuidadito, cuidadito ¡Hostias! ¡Madre mía, que está aquí la tía! ¡Está despierta! A ver si apaga la luz, porque si no Escóndete aquí Vale, 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 vale A caer que nos va a pillar Vale, vale, vale Hay que salir cagando, hostias, ahora que está de espaldas ¡Venga, corre, corre, corre! ¡Vamos, vamos! Me da igual si me pilla, pero ya estoy fuera de casa ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Joder, qué puta tensión, te lo juro! ¡Este juego es la polla! ¡Madre mía, qué puta tensión! ¡Venga, vamos, vamos, vamos! ¡Eh, tú! ¡Ladrón! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Vamos, a tomar por culo! ¡Sí, señor! ¡Vamos! Bueno, chicos, os lo he dicho antes, pero os lo vuelvo a decir He estado tres meses sin subir vídeo porque ha habido fiestas, ha habido venano, ha habido cosillas en mi vida Y no me apetecía subir vídeo y estar todo el día aquí metido, ¿vale? Pero a partir de ahora intentaré subir vídeo, si veo que este vídeo os mola, este tipo de vídeo, que es un vídeo diferente, que por cierto, la idea es de videópatas, que os dejo aquí abajo el canal Si lo ven, pues, hola, y si no lo ven, pues, hola también Dejaros un like si queréis segunda parte y bueno, poned en los comentarios que first person shooter queréis que haga yo Nos vemos la semana que viene, un besi de fresa y chao ¡Bua!